Milton Benítez mejor conocido como Perro Amarillo, es una persona conflictiva que se vende al mejor postor para realizar trabajos periodísticos, perjudicando a personas solo por cumplir encomiendas que se le encarguen para benéficos de terceros. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos lo ubicó en su lista negra, acusado de ser uno de los organizadores de las caravanas que salieron de Honduras para el país del norte, asimismo, Las autoridades estadounidenses confirmaron que en el caso hay al menos un empresario que financió el traslado y movilización. Milton Benítez recibió dinero para que ejecutara y organizara dichas caravanas. Según el reporte del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Milton Benítez se inclina en función de algunos grupos delictivos otras de los casos en los cuales figura el nombre de Benítez. Es que construyó noticias favorables al narcotráfico, a través de información que algunos exaltos funcionarios de la policía le proporcionaron, la cual le permitió difamar a las autoridades hondureñas y a algunos sectores económicos y políticos. El periodismo que ejerce Milton Benítez se inclina en función de algunos grupos de poder y grupos delictivos o mejor dicho en favor de quien le pague por sus servicios.